¡Hola amigos de Barcelona! Veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empecemos el partido a lo grande. Dadle una ovación ensortecedora a estos dos equipazos. ¡Comienza el encuentro! ¡Aquí hay Riven! ¡Sí! ¡Es gol! ¡El primero de hoy! ¡Sí le ha dado el partido! ¡1-0! ¡Easy go! ¿Qué pasa, Marta? ¿Quién hizo un caramelo para la garganta? ¡Garabriuela! ¡Y esta es su salsa! ¡Atención a esta ocasión de gol! ¡Espectacular en puerta! ¡Vamos, swing it! ¡Vamos, swing it! ¡Vamos, pases! ¡Vamos, Oscar! ¡Atención a esta ocasión! ¡Suscríbete al canal! ¡Lóganos empatadas! ¡Se reanuda el partido! ¡Sabe lo que se hace! ¡Frecuina la oreja! ¡Para la doble meta! ¡De c tropas segundos para descanso! ¡Suscríbete al canal! ¡30 segundos en el primer acto, nada más! ¡Robo de categoría, gran entrada! ¡10 segundos y llega el descanso! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Llegamos al descanso para este 1-1! ¡No subimos nada! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Llegamos! ¡Arrancamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Espección de la respuesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en el bebé Francisco Galato! ¡Vamos al encuentro! ¡Vamos! 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 ¡No tiene que mirar! ¡Para el Espio! ¡No! ¡Ya bueno, Carlos! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Esc選ó este segundo域! ¡Fetta Machine! ¡ otage, corte, corte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!